A la banda contraria a la pelota, cae de hit y se va arriba a la guaira, va a hacer un extra base, mandan también para la goma a Wilson García y tiene ya dos carreras en el propio primer episodio, tiburones de la guaira, el batazo hacia el centerfield, va hacia atrás buscando a la Ramírez, la bola arriba, arriba, y lejos, con ron solitario para Palacios, descuenta Cardenales, el juego ahora, una, dos carreras por una, el batazo hacia lo profundo del left, la bola arriba, arriba, y lejos, un ron de dos carreras para Hernán Pérez, se van arriba los Cardenales, tres carreras por dos en este propio primer. Aquí conecta hacia lo profundo del left, allá Herrera, la captura. ¡Qué grosería la de Odubel Herrera con esta jugada sorprendente, tan sorprendente como Chancana! El batazo hacia el left field, va hacia atrás Puig, hacia lo profundo, la bola arriba, arriba, y lejos, con ron de dos carreras para Quevedo. Y ahora Cardenales está arriba, cinco por dos, con el... La línea que se lleva, Reginato, y completa la doble matanza retirando a Palacios. Una jugada sorprendente, tan sorprendente como Chancana. Y está ponchado, Torrens, para el último out. El roletazo, que pasa de giras el left field, viene para la goma. Reginato, descuenta la guayra, el juego cinco a tres. Sencillo remolcador para Michael García. Suter. El rolling, bueno para doble play, Roquio a segunda. A la inicial y la doble matanza. Para lograr el cero aquí, los tiburones de la... Aguantó el swing, a ver. Pasó el bate, dos señala desde primera, Jonathan. Batazo de línea, imparable el jardín izquierdo. Cruza agresivamente Herrera, va para la tercera. Viene el tiro, tarde, y ahora va para la segunda Quevedo, pero lo hacen out allí. No fue una buena... Llegar hasta Silvino Bracho, Vicente Campos. Batazo bien conectado, profundo. Va Gorkis Hernández a toda carrera. Se lanza a Hernández. Y atrapó la bola en forma espectacular. Parecía imposible tomar esta línea. Muy bien conectada por Luis Torrens. Se produce el primer... Entre primera y segunda se lanza. Arrabello hace una gran parada. El tiro es malo, amigos. Viene una para la goma, por la guaira. Se puede empatar el juego. Cruza Brian Roquio. Viene el tiro al hombre corte y se ha empatado el juego. Una brecha más de la defensiva larense que aprovecha la guaira. Curva y curva. Y termina... Con este elevadito que persigue Regineto. Y atrapó la bola. Lucía un poco perdido. Pasalotti. En... Acción. Le cantaron el tercero en la esquina de adentro. Tremendo envío. El tercer out por la vía del Ponte. Doble oficialmente. Batazo corto al Jardín Central que va a poner arriba Lara. Viene Odubel Herrera. Y toma la ventaja Cardenales 6-5. Con el imparable de Johan Quevedo. De Barreto. Uno entiende a nota. Entre primera y segunda gran parada. De Vargas. Sensacional el out en la inicial. Le ha robado en Jepi el de Mano Vargas a Michael García. Por el campo corto el role Tazo. En la intermedia un out. El tiro a primera. Doble play la jugada. 6-4-4-3. La doble matanza que liquide el octavo de Lara. Vicente Campos. 6-5 el juego. Gana Cardenales. Línea imparable hacia la jardín izquierdo. Corte complicado allá en gran forma para Odubel Herrera. Va hacia la segunda. Se barre. Fuera allí Escobar. Cree que fue quieto. Roletazo lento por el campo corto. Ya está Germain Palacios. El tiro a primera. Fuera allí. Yaciel Puig. Tercer out del inning. Y se terminó el juego de pelota. Victoria para los Cardenales de Lara. De 6 carreras por 5. Sobre los tiburones de la Guaira. Hace respetar su sede. El conjunto larense logra su primer triunfo de la gran final. ¡Equilio!